¿Cómo se ha hecho la relación de los pleitos que habíamos tenido desde el año 2003 hasta el año 2008? Y nos faltaba, y hemos querido ya, completar esa información de los juicios que ha habido desde el año 2009 hasta prácticamente diciembre de 2012. Porque así ya vemos si el ayuntamiento pleitea mucho o poco, si esos pleitos les cuestan o no al ayuntamiento, si son favorables o desfavorables al ayuntamiento. Y así tranquilizamos algún medio de comunicación que estaba muy preocupado porque el ayuntamiento o el alcalde parece que pleitea mucho. Y además parecía que esos pleitos del ayuntamiento eran siempre en detrimento de las arcas municipales. Pues ante esa desinformación sacada en algún medio de comunicación, tengo que decirles que está equivocado. Equivocado porque los datos que voy a ofrecer son datos objetivos, con lo cual no voy a hacer valoración de los mismos. Y además no está incluida incluso esta propia sentencia que hemos visto hoy, con lo cual, gracias a que el ayuntamiento defendió sus intereses en ese pleito, nos hemos ahorrado más de 3 millones de euros. Pero, como digo, esa sentencia está afuera, que se entrará dentro de las del 2013. Y vamos a centrarnos en las sentencias del 2009 al 2012. Los juicios que se han resuelto en esos cuatro años han sido 243 juicios, con 187 sentencias favorables y 56 sentencias desfavorables. Lo que supone que hemos ganado un 77% aproximadamente de los juicios y hemos perdido, porque no siempre se pierde, no siempre se gana, ojalá se ganara siempre, el 23% de los juicios. Es un porcentaje muy alto y luego la cuantía final de lo que ha aportado al ayuntamiento estos juicios es favorable al ayuntamiento en más de 2 millones de euros. Es decir, gracias a que hemos pleiteado, gracias a que hemos ganado juicios y gracias a que hemos defendido los intereses del ayuntamiento, el ayuntamiento ha tenido una rentabilidad de 2 millones 196.218 euros con 43 céntimos. Con lo cual, gracias al alcalde pleiteador, podemos decir que hemos conseguido un rendimiento económico muy bollante para el ayuntamiento, aparte de haber conseguido ganar el 77% de los juicios de este ayuntamiento. ¡Gracias!